Hola a todos, yo soy el doctor Juan Cruz y Carlos, soy médico especialista en terapia intensiva y en neurología. Formo parte del staff de neurología del Hospital Universitario Austral, dentro del cual me dedico a epilepsia y también me dedico al neurointensivismo. Hoy vamos a hablar sobre el manejo de la convulsión y el estatus epiléptico en la urgencia, que como sabrán son dos temas absolutamente distintos, con lo cual va a haber dos charlas en una misma, así que vamos a empezar con el manejo de la convulsión. Cuando uno recibe un paciente en la guardia que tiene una convulsión, esa convulsión puede presentarse en distintos escenarios, es decir, que el paciente puede tener una convulsión, una crisis epiléptica, después vamos a ver por qué se utiliza la palabra convulsión, mejor dicho, por qué se está dejando utilizar la palabra convulsión y por qué se está utilizando la palabra crisis epiléptica. Y eso lo puede ver uno mismo como médico, es decir, que el paciente tiene una crisis delante nuestra, o en la mayoría de las veces en el estado posital, o que haya tenido una crisis a la mañana y el paciente consulta muchas horas después, o un paciente internado en la sala y nos llaman a nosotros porque el paciente está teniendo una crisis. Entonces distintos escenarios nos hacen plantear distintas preguntas, dentro de las cuales el primer tema a considerar es que existen nuevas definiciones y nuevas clasificaciones con respecto a esas crisis, que las vamos a charlar. La primera pregunta es cómo manejamos la crisis y principalmente el contexto de esa crisis. Esto que yo les decía, que no es lo mismo ver una crisis que se autolimita delante nuestro, que un paciente que tuvo una crisis y no recupera la conciencia. Entonces no es únicamente el manejo de la crisis, sino el contexto de esa crisis. Si es una primera crisis, por ejemplo, ¿qué estudios complementarios pedir y por qué pedir esos estudios complementarios? Ya que acá le estoy planteando otro escenario, si es una primera crisis la del paciente, o si es un paciente que es un paciente epiléptico y consulta por una nueva crisis. Obviamente son dos escenarios distintos. La otra pregunta es, ¿qué tipo de crisis tienes? Y vamos a ver cómo se clasifican esas crisis epilépticas. Otra pregunta es, ¿a qué pacientes le indicamos profilaxis con medicamentos antiepilépticos y por qué? Y este por qué va a salir del resultado de lo que nosotros vamos a llamar riesgo de recurrencia. Es decir, que si nosotros vamos a pensar en un tratamiento con medicación antiepiléptica a largo plazo, es porque tenemos que concentrarnos en esta definición que es lo que se denomina el riesgo de recurrencia, que es el riesgo que tiene un paciente de recurrir en convulsiones sucesivas. Y una vez que decidimos, cosa que no es para nada sencillo, iniciar un tratamiento con un antiepiléptico, ¿cuál de todos los que hay actualmente? Podemos definir una crisis como la aparición transitoria de signos y o síntomas debido a una actividad neuronal excesiva o lo que se conoce como una hipersincronía a nivel cerebral. Esa es una crisis epiléptica. De hecho, a partir del año 2017, la Liga Internacional contra la Epilepsia quita de su definición la palabra convulsión, porque es una palabra más bien popular, que lleva a varios resultados que no son dentro del ámbito científico, que puede llevar a confusiones, entonces prefiere elegir la palabra crisis epiléptica. Por eso es que me van a escuchar hablar más de crisis que de convulsión. Entonces, definida una vez la crisis, que es un evento transitorio y que está dado por este aumento en la excitabilidad neuronal excesiva, hipersincrónica, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es si ese evento corresponde a una crisis epiléptica y no a un montón de eventos que se parecen a las crisis epilépticas, como por ejemplo un síncope o como por ejemplo una crisis psicógena no epiléptica. ¿Cómo se clasifican estas crisis? Se clasifican en provocadas y no provocadas. ¿A qué llamamos provocadas? Provocadas son esas crisis que están dadas a partir de un factor transitorio que va a actuar sobre el cerebro y que va a disminuir el umbral de excitabilidad de la neurona en forma temporal. Estas crisis provocadas pueden ser secundarias a un evento absolutamente transitorio, por ejemplo un trastorno metabólico, o a un evento que puede generar en el largo plazo una injuria, un daño cerebral. Esa es la diferencia que alguna literatura habla sobre crisis provocadas, sinónimo de crisis sintomática aguda, como por ejemplo la definición clínica práctica de la epilepsia, y hay otra literatura que la crisis sintomática aguda la separa de la crisis provocada, como por ejemplo traumatismos encefalocraneanos, accidentes cerebrovasculares o infecciones. Después vamos a hablar sobre eso. Y la etiología no tiene que ser confundida con los factores desencadenantes, ya que algunas etiologías dan lugar a una tendencia persistente a la aparición de crisis. Estas son las etiologías que generan un daño neuronal y eso promueve y predispone a ese cerebro a que se repitan las crisis epilépticas. Y la otra crisis epiléptica es la crisis no provocada. Es decir, el término no provocado lo que va a implicar es una ausencia de un factor temporal o reversible, que reduzca el umbral y provoque la crisis. Es decir, que no hace falta ninguno de estos factores temporales. Las crisis epilépticas van a ser una de las causas más frecuentes de lo que nosotros conocemos como eventos neurológicos transitorios. De hecho, el 10% de la población va a experimentar una crisis epiléptica a lo largo de su vida y eso no significa que un paciente epiléptico. En cambio, 2 a 3% de la población en general son los que pueden llegar a desarrollar una epilepsia. Entonces, primer concepto, una crisis epiléptica aislada, única, no es sinónimo de epilepsia. Entonces definamos epilepsia. La definición clínica práctica de la epilepsia en el año 2014 define a la epilepsia como, uno, al menos dos crisis no provocadas con más de 24 horas de separación. Es decir, que dos crisis epilépticas en un mismo día, o sea, dentro de las 24 horas se considera como una crisis única. Segundo criterio, una crisis no provocada y una probabilidad de presentar una nueva crisis durante los 10 años siguientes, similar al riesgo general de recurrencia tras la aparición de dos crisis no provocadas. Es decir, similares al punto 1. ¿Y esto qué significa? Empezamos a hablar del riesgo de recurrencia. ¿Qué riesgo tiene ese paciente de hacer una segunda crisis? Y acá lo asociamos a una primera crisis más una probabilidad de presentar una nueva crisis. Y esa probabilidad de presentar una nueva crisis puede ser, por ejemplo, una alteración en electroencefalograma. Y el tercer criterio es un diagnóstico de un síndrome epiléptico, un síndrome de epilepsia, como por ejemplo la epilepsia mioclónica joven. Yo puse este gráfico donde dice la crisis epiléptica y su contexto, porque les vuelvo a repetir, no vamos a hacer el análisis de cómo manejar exclusivamente esa crisis epiléptica en la guardia, sino todo el contexto que llevó a que ese paciente tenga una crisis epiléptica. Me parece que el concepto es mucho más amplio y uno tiene que poder adquirir esta forma de pensar al paciente que llega con una crisis epiléptica. Por lo tanto, la primera tarea del médico clínico es determinar si ese evento tiene las características de una crisis epiléptica y no uno de los tantos imitadores de las crisis, como por ejemplo los eventos sincopales que les había nombrado antes, de los cuales el paciente tiene sudoración, palidez, taquicardia, hipotensión, que por lo general son eventos que suceden cuando uno se levanta de golpe, de haber estado en discúbito dorsal o sentado, por ese fenómeno de hipotensión ortostática fisiológica que nosotros tenemos, pero que en algunos pacientes con predisposición hacen los eventos sincopales. O por ejemplo estas crisis psicógenas no epilépticas, que por lo general son pacientes que tienen la conciencia preservada, que tienen un cierre ocular forzado, que tienen un mecanismo de lateralización de la cabeza, son movimientos asincrónicos, bizarros, y que por lo general se desencadenan ante situaciones de estrés. Y yo creo que la gran pregunta a todo esto es si la crisis fue o es una crisis epiléptica. Es decir, que si el paciente a nosotros no llega en estado posital, si lo que tuvo fue una crisis, o si lo que nosotros estamos viendo es una crisis epiléptica. Y ahí nos valemos de los datos aportados por los testigos, que a veces es fácil y otras veces no es para nada fácil, porque muchas veces nosotros preguntamos al familiar cuánto hace que está convulsivando, y para mí es una eternidad, entonces es muy difícil ahí objetivar la temporalidad. Entonces nos podemos valer de los estigmas físicos, y acá tenemos por ejemplo los estigmas por los traumatismos, por las caídas, traumatismos del cráneo, golpes en otras partes del cuerpo. Hay trabajos que hablan sobre luxación de hombro, por ejemplo, pero hay uno en particular, dos trabajos en particular, que hablan sobre la mordedura de la lengua, que le dan mucho valor localizador a la mordedura de la lengua lateral. Y también podemos pedir estudios complementarios, como por ejemplo, hay trabajos que hablan sobre la elevación de la prolactina, con una alta especificidad y moderada sensibilidad asociado a crisis epilépticas, la elevación de la CPK por el trabajo muscular de la crisis tónico-clónica generalizada, también con una alta especificidad y moderada sensibilidad, y la elevación de la amonía con lactato o el anión carbón. Si un paciente nosotros lo recibimos y tiene una primer crisis epiléptica, ¿qué estudios le podemos pedir? Podemos pedir una rutina de sangre para descartar trastornos metabólicos que lo hayan llevado a tener esa crisis. Como les decía, poder pedir prolactina, CPK, subunidad beta en mujeres en edad fértil, y un screening de drogas, siempre está muy bien, tanto a nivel sérico como urinario. Con respecto a las neuroimágenes, lo que se pide habitualmente es una tomografía de cerebro simple, para descartar sangrados, lesiones expansivas, y si la clínica no amerita en pacientes, por ejemplo, que no recuperan la conciencia, podrá ser una resonancia magnética del cerebro. Pero, indudablemente, el estudio más importante de todos es el electroencefalograma. Esto es sencillamente para comentarles que hay títulos de corte para valores de análisis de sangre, como para decir, a partir de acá, nosotros pensamos que esta alteración metabólica puede llegar a ser una causa de crisis epiléptica. Por ejemplo, una glucemia por debajo de 36 o por encima de 450, un sodio por debajo de 115, un calcio por debajo de 5, un magnesio por debajo de 0.8, una orea por encima de 100, una creatinina por encima de 10, todos son valores que podrían estar relacionados a una crisis epiléptica. Como les decía antes, el electroencefalograma es el estudio más importante, ya que es el gold standard para la identificación de actividad epileptogénica, que nos ayuda a la evaluación diagnóstica, a la clasificación de esa epilepsia, a la optimización terapéutica, porque si bien uno medica pacientes, pero hay algunos elementos gráficos en el electroencefalograma que nos ayudan a optimizar el esquema terapéutico. También podemos evaluar la evolución temporal de la crisis, ¿en qué paciente? En esos pacientes que no recuperan la conciencia. Ahí el electroencefalograma toma un valor sumamente importante. Y también nos ayuda al pronóstico de este paciente. Fíjense ustedes que la etiología de la crisis, es decir, la causa, y el electroencefalograma son los predictores de recurrencia más importantes. Y que los hallazgos de descargas epileptiformes han sido asociados con un riesgo de recurrencia el doble de pacientes que no tienen actividad epileptogénica. Es decir, estamos hablando de 83% versus un 41%. Esto es un ejemplo de lo que buscamos en un electroencefalograma, como por ejemplo esta actividad epileptiforme temporal, frontotemporal izquierda. Entonces nos sirve para la evaluación inter-ictal, pero también en ese paciente en el cual no termina de recuperar la conciencia o en el paciente que está teniendo la crisis, y por supuesto tiene un valor superior en la evaluación del estado epiléptico. ¿Cuál es el problema del electroencefalograma? Básicamente la disponibilidad, y no solamente la del equipo, sino la del técnico que esté de guardia, y la del neurólogo que pueda evaluar el estudio. Y mucho más considerando que uno tiende a preferir que el neurólogo tenga una mayor experiencia en epilepsia. Y tiene además una baja sensibilidad, alrededor del 26 al 56%, con lo cual siempre nosotros decimos que un electroencefalograma normal no descarta epilepsia, pero esta sensibilidad tiende a aumentar, de hecho la aumentamos con la repetición de los estudios. ¿Con qué tipos de crisis nos podemos encontrar? Básicamente con esta clasificación, si es una crisis provocada o no provocada, ¿y cuál es lo importante de esto? El riesgo de recurrencia y la mortalidad. Hay otra forma de clasificar las crisis, como por ejemplo, si nosotros separamos las crisis sintomáticas agudas de las provocadas, como les decía antes, si un paciente tiene un daño previo y esa crisis sintomática ahora es una crisis sintomática remota, es decir, un paciente tiene antecedentes de un accidente cerebrovascular, un traumatismo de cráneo, y luego hace crisis epilépticas. O crisis asociadas a un síndrome epiléptico, como les decía antes, una epilepsia mioclínica juvenil, o podemos no identificar la causa. Este estudio del año 2009 comparó a 262 pacientes con crisis sintomáticas agudas, aguda significa dentro de los 7 días de la injuria, stroke, traumatismo de cráneo, infección del sistema nervioso central, con 148 pacientes con primera crisis no provocada. ¿Y qué resultados? O sea, ¿qué evaluaron y a qué resultados llegaron? Primero, que las crisis sintomáticas agudas tenían 9 veces más probabilidades de muerte dentro de los primeros 30 días en comparación con aquellos que padecían una primera crisis no provocada. Luego de esos 30 días, no hubo diferencias de mortalidad. Pero luego, en el largo plazo, durante un periodo de 10 años, los individuos que tenían una primera crisis sintomática aguda tenían un 80% menos de probabilidad de experimentar una segunda crisis no provocada si es que se comparaba con los individuos con una primera crisis no provocada debido a una causa sintomática remota. Con lo cual, las crisis sintomáticas agudas toman mucha fuerza en el momento agudo de los primeros 7 días y con una mayor mortalidad dentro de los primeros 30 días. Eso es lo que nos tiene que importar. Y que, de hecho, tienen más riesgo de recurrencia a largo plazo los pacientes con una crisis sintomática remota, no con las crisis no provocadas. Fíjense que las causas de crisis sintomáticas agudas básicamente están entre accidente cerebrovascular, traumatismo de cráneo e infecciones y las crisis sintomáticas remotas se marca la diferencia y toma a la delantera claramente el accidente cerebrovascular. Es decir que los pacientes con accidente cerebrovascular tenían muchas más chances de hacer crisis sintomáticas a largo plazo, remotas. Esto nos ayuda a pensar en la profilaxis antiepiléptica. Y fíjense ustedes, la única evidencia que respalda el uso de profilaxis antiepiléptica en este grupo de pacientes son los pacientes con alto riesgo de lesión en el periodo postraumático temprano. Es decir, si a alguien le vamos a dar profilaxis antiepiléptica es a los traumatismos de cráneos con un alto riesgo de lesión, no a todos. Y no hay evidencia de profilaxis en tumores cerebrales, en cavernomas en eventos cerebrovasculares como hemorragia suracnoidea o hematoma subtural, hematoma extradural, perdón y tampoco en hematomas intracerebrales tampoco para craniotomías. Entonces, hablando del riesgo de recurrencia este riesgo de recurrencia es el que nos hace pensar a nosotros a qué pacientes medicar y cuáles van a ser esos pacientes. Los pacientes con una lesión o injuria cerebral previa es decir, crisis provocadas o actividad epileptiforme en el electroencefalograma o anormalidades significativas en la neuroimagen o crisis epilépticas nocturnas esos pacientes son los que tienen mayor riesgo de recurrencia y esos son los pacientes que nosotros podemos elegir medicar a largo plazo. Si uno decide iniciar un tratamiento con antiepilépticos uno tiene que pensar en lo que estamos charlando antes el riesgo de recurrencia, cuál es ese grupo de pacientes y el contexto del paciente la edad, el sexo, la ocupación, las comorbilidades la clasificación de su epilepsia la polifarmacia que pueda llegar a tener el paciente el impacto a largo plazo y los aspectos económicos tienen que ser considerados a la hora de elegir un antiepiléptico con lo cual la decisión de iniciar una terapéutica antiepiléptica nunca es sencilla simplemente para mostrarles cómo se clasifican hoy las epilepsias a partir del año 2017 fíjense que nosotros clasificamos el tipo de crisis si es una crisis focal, generalizada o de inicio desconocido para poder pensar el tipo de epilepsia que tiene ese paciente con sus comorbilidades y con una probable etiología dentro de toda la gama de posibilidades que tenemos de terapéutica antiepiléptica simplemente comentarles que no todas las drogas actúan de la misma forma y no todas las drogas están indicadas para los mismos tipos de epilepsia es decir, fíjense ustedes que por ejemplo, fenobarbital, fenitoína, carbamazepina oxcarbazepina, valproato tienen un nivel de evidencia clase 1 para crisis focales pero no son efectivos, por ejemplo para crisis de ausencia excepto el acido alproico de los que les nombré y así con el resto de las drogas por ejemplo, tenemos el rufinamida, por ejemplo para crisis focales también con un nivel de evidencia alto aún no aprobado por la FDA pero fíjense que directamente es desconocido para el resto de los tipos de epilepsia esto es sencillamente para mostrarles que no todas las drogas actúan de la misma forma y no todas las drogas están indicadas en todos los tipos de epilepsia con lo cual nunca es sencillo elegir un fármaco antiepiléptico y nunca es sencillo iniciar que es el fármaco antiepiléptico como conclusión de esta primera parte de la charla podemos decir que las crisis epilépticas deben ser correctamente diagnosticadas y clasificadas que en caso de no tener disponibilidad de electroencefalograma se recomienda gestionar una vía rápida con derivación a neurología y como la decisión del tratamiento nunca es sencillo lo que se recomienda dentro de las posibilidades es tener un neurólogo especialista consultor esta es la bibliografía que utilicé para esta charla se las dejó a disposición y vamos rápidamente al manejo del estatus epiléptico en la urgencia también en el año 2015 se redefinió al estatus epiléptico y se considera que es una condición resultante de la falla de los mecanismos de finalización de la crisis o del inicio de los mecanismos que conducen a crisis anormalmente provocadas y por ahora esto lo vamos a llamar tiempo 1 la otra parte de la definición habla de que es una condición que puede tener consecuencias a largo plazo y es lo que vamos a llamar tiempo 2 ¿cuál es la importancia del tiempo 1 y el tiempo 2? porque el tiempo 1 es el tiempo que yo voy a actuar e iniciar un tratamiento para ese estatus epiléptico y el tiempo 2 es el tiempo que tengo que tener controlado ese estatus epiléptico es decir que si nosotros podemos dividir al estatus epiléptico tónico-clónico el tiempo 1 es decir el tiempo en el cual tengo que iniciar el tratamiento es a los 5 minutos y a los 30 minutos lo tengo que tener controlado en el estatus epiléptico focal ese tiempo 1 se extiende a los 10 minutos y lo tengo que tener controlado más allá lo puedo tener controlado más allá de los 60 minutos y el estatus epiléptico de ausencia ese tiempo puede extenderse 5 minutos más 10-15 minutos pero se desconoce el tiempo en el cual lo tengo que tener controlado con respecto a la clasificación la la liga con la liga internacional contra la epilepsia clasifica al estatus epiléptico utilizando 4 ejes el eje semiológico el eje etiológico el electroencefalográfico y la edad con respecto al eje semiológico se clasifica en estatus epiléptico con síntomas predominantemente motores y sin síntomas predominantemente motores y acá en rojo les marqué lo que habitualmente uno conoce como estatus epiléptico convulsivo estatus epiléptico no convulsivo y dentro de los convulsivos la epilepsia parcial continua rápidamente podemos nombrar al estatus epiléptico con síntomas predominantemente motores y nos vamos a encontrar con el tónico clónico con el mioclónico con el motor focal con el tónico y el hiperquinético y dentro del estatus epiléptico sin síntomas predominantemente motores es decir el estatus epiléptico no convulsivo nos vamos a encontrar con coma o sin coma el que es con coma es lo que nosotros llamamos estatus epiléptico sutil con respecto al eje etiológico podemos conocer la etiología que puede ser una etiología aguda como por ejemplo un accidente cerebrovascular una intoxicación una infección o puede ser remota es decir post traumático post encefalítico o post accidente cerebrovascular o también puede ser progresivo por ejemplo lesiones expansivas o podemos no conocer la causa de ese estatus epiléptico y vendría a ser un estatus epiléptico criptogénico con respecto al eje electroencefalográfico podríamos estar hablando horas podría estarles hablando horas pero me gustaría resumirlo en la siguiente frase el electroencefalograma es lo más importante para el seguimiento para el control de los pacientes con estatus epiléptico si era importante en la convulsión en la crisis epiléptica en el estatus epiléptico es fundamental ¿por qué? porque nos ayuda a la localización nos da nombre al patrón a la morfología de las ondas esas características esas morfologías la modulación que podamos hacer y los efectos sobre la intervención farmacológica nos va a ayudar a saber dónde estamos parados en ese estatus epiléptico principalmente en el estatus epiléptico no convulsivo el vegetario es el más sencillo y se divide en neonatal infantil de la niñez de adolescentes y adultos y de la vejez así como definíamos el estatus epiléptico convulsivo el estatus epiléptico no convulsivo es de bastante más difícil definición y los podemos dividir en dos en los pacientes que no tienen una encefalopatía epiléptica conocida y los pacientes que sí tienen una encefalopatía epiléptica conocida dentro del primer grupo de pacientes sin encefalopatía epiléptica conocida nos vamos a basar obviamente en la actividad electrográfica que nos va a aportar el electroencefalograma y ahí dividimos en si el paciente tiene descargas epilépticas mayores a 2.5 ciclos por segundo o hertz o si tiene descargas epilépticas menores o igual a 2. ciclos por segundo o alguna actividad delta o teta rítmica mayor a 0.5 hertz más electroencefalograma en clínica que mejora con las drogas endovenosas fenómenos citales sutiles o una evolución espaciotemporal y en los pacientes con una encefalopatía epiléptica conocida lo que nos vamos a basar es en una nueva o en una alteración distinta al electroencefalograma basal de ese paciente no los quiero marear demasiado no es mi interés pero fíjense ustedes que en el año 2015 se volvió a reunir la gente que más sabe de estatus epiléptico no convulsido y fíjense ustedes que la definición y la forma de llegar a ese diagnóstico no es para nada sencillo porque nos basamos no solamente en el electroencefalograma sino en la clínica del paciente y créanme que a veces es bastante difícil con respecto a la evolución espaciotemporal podemos evaluar el inicio la evolución y la finalización de esa actividad y si esa actividad tiene una evolución espaciotemporal nos apoya al diagnóstico insisto la idea no es marearlos con este tema pero estatus epiléptico no convulsivo uno tiene que tener una una sospecha clínica muy alta y uno tiene que tener un electroencefalograma y el neurólogo que pueda interpretar ese estudio y fíjense ustedes que dentro de todas las posibilidades de los elementos gráficos que nos aporta el electroencefalograma podemos tener mayor posibilidad de llegar a un diagnóstico de estatus epiléptico no convulsivo si es que tenemos una evolución perdón una actividad rítmica recurrente con evolución o una actividad focal de espiga y onda lenta mayor de dos ciclos por segundo o una actividad rítmica mayor de 2.5 por segundo si encontramos esto tenemos grandes posibilidades de encontrarnos con un estatus epiléptico no convulsivo mientras que si nos encontramos con otra actividad electrográfica necesitamos de la clínica del paciente sencillamente para decirles que los estatus epilépticos convulsivos después de ceder el fenómeno motor pueden evolucionar a un estatus epiléptico no convulsivo con lo cual insisto ese paciente que no termina de recuperar el estado de la conciencia uno tiene que tener una alta sospecha sobre estatus epiléptico no convulsivo un poco de epidemiología difiere mucho entre las las publicaciones americanas y las europeas hay bastantes diferencias pero normalmente uno se encuentra con 50.000 a 60.000 nuevos casos por año en Estados Unidos con diferente incidencia tanto en Estados Unidos como en Europa pero que fíjense ustedes en terapias intensivas especializadas las crisis epilépticas y los estatus epilépticos ocurren en el 19% de los pacientes de los cuales 12 a 43% desarrollarán estatus epiléptico refractario y un 10 a un 15% va a desarrollar un estatus epiléptico super refractario dos picos de incidencia uno por encima de los 50 años y el otro por debajo de los 10 años con una mayor incidencia en afroamericanos que en blancos que en otras razas y entre ambos sexos no habría diferencias una mortalidad general que ronda el 26% y que aumenta hasta en un 50% en pacientes mayores de 80 años con una mayor mortalidad en estatus epiléptico no convulsivo que en el convulsivo y una mortalidad que aumenta cuando el estatus epiléptico no es controlado por encima de los 60 minutos causas importantes de mortalidad la hipoanoxia luego de una parada cardíaca reanimada es uno de los de las causas frecuentes de estatus epiléptico pero de mayor mortalidad un trabajo hecho acá en Argentina en Mar del Plata publicado en la revista neurológica de neurología argentina habla sobre una tasa de incidencia anual bruta del 56.6% por cada 100.000 que esa tasa se incrementa con la edad que los estatus epilépticos sintomáticos agudos son los más frecuentes que la enfermedad cerebrovascular era la etiología más frecuente que la frecuencia del estatus epiléptico no convulsivo fue similar al convulsivo con lo cual uno remarca la importancia en el diagnóstico es decir que lo que no se piensa y no se sospecha no se diagnostica que un tercio de los pacientes tenían antecedentes de historia de epilepsia y que tenían una elevada letalidad al día 30 principalmente dada por estatus epilépticos sintomáticos agudos causas causas agudas como los accidentes cerebrovasculares traumatismos de cráneo infecciones injuria hipoanóxica y causas crónicas historia de epilepsia historia de tumores cerebrales o patología cerebral previa con respecto a la fisiopatología sabemos que va variando a medida que pasa el tiempo primero hay una falla en la inhibición GABA y luego hay un incremento en la excitabilidad neuronal dado a partir de la excitación de los receptores NMDA y AMPA acá en este gráfico podemos ver no solamente el mecanismo fisiopatológico sino la evolución que tiene el paciente desde lo sistémico como una una falla inicial que va evolucionando hacia una falla homeostática y esto es lo que aumenta la mortalidad con respecto al tratamiento del tratamiento se basa en esas dos definiciones operacionales en el tiempo 1 y en el tiempo 2 en el tiempo 1 en el cual yo tengo que iniciar el tratamiento y en el tiempo 2 en el cual yo tengo que tener controlado ese estatus epiléptico si no tengo una mayor morbimortalidad en ese caso en ese sentido recordar que el estatus epiléptico convulsivo nosotros cuando lo sospechamos a los 5 minutos de la sospecha uno ya tiene que tener iniciado el tratamiento y a los 30 minutos debería tener controlada la situación en el focal lo llevamos a 10 minutos y a los 60 minutos deberíamos tenerlo controlado en el de ausencia varía entre 10-15 minutos pero no sabemos en cuánto tiempo lo deberíamos tener controlado ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento? principalmente un diagnóstico temprano lo que se sospecha se diagnostica si no se sospecha no se diagnostica y el objetivo del tratamiento temprano es disminuir la refractariedad la morbimortalidad y los costos de internación dentro del tratamiento temprano como estos pacientes muchos van a estar fuera del ámbito hospitalario uno tiende a considerar que el tratamiento temprano es el tratamiento de la primera línea de medicación que son las benzoidazepinas que son las que más fuerza de evidencia científica hay de hecho dentro de las dos guías que existen de la Neurocritical Care Society del 2012 y de la Sociedad Americana de Epilepsia del año 2016 fíjense que es bastante similar y sigue exactamente estos mismos lineamientos acá dividimos a los estadios del estatus epiléptico en una fase temprana donde cuanto más precoz es el diagnóstico más precoz es el tratamiento y el único tratamiento que realmente ha demostrado su eficacia en la fase precoz son las benzodiazepinas acá tienen un listado de los distintos estudios que se fueron realizando donde al principio vimos que la benzodiazepina el lorazepam era mejor que la filitoína luego vimos que el diazepam y el lorazepal tenían eficacia similar y luego en el Rampart que es un estudio prehospitalario vimos que el midazolam es mucho mejor que el lorazepam independientemente de todo esto en el estadio 1 temprano precoz las benzodiazepinas están a la cabeza y eso no cabe la menor duda en el estadio 2 ya tenemos un estatus epiléptico establecido y fíjense que un 40% de los estatus epilépticos son refractarios a las benzodiazepinas y acaso lo que se prioriza son los fármacos que nosotros tenemos mejor tolerancia fácil de administrar pocas interacciones farmacológicas y con las dosis adecuadas un estudio que salió recientemente en el año 2019 donde se comparó levetiracetam fosfenitoína y valproato y no hubo diferencia entre ellos con lo cual cualquiera de estas tres drogas está bien es decir que la primer línea son las benzodiazepinas la segunda línea en el estatus epiléptico establecido son los antiepilépticos levetiracetam fosfenitoína valproato está bien aunque la cosamida también está bien fenobarbital también está bien aunque menor evidencia científica en el estadio tres es el estadio refractario donde nosotros consideramos un estatus epiléptico refractario cuando fallan dos líneas de tratamiento siendo una de ellas las benzodiazepinas por supuesto a dosis apropiadas esto en cuanto va a ocurrir entre un 23 y un 43% de los estatus epilépticos y acá es cuando empieza a aumentar claramente la morbimortalidad lamentablemente no tenemos ensayos aleatorizados que apoyen a un anestésico sobre otro es decir que la tercera línea de tratamiento son drogas anestésicas y tampoco tenemos con certeza que es lo que tenemos que lograr si una supresión de la actividad crítica un patrón de brote de supresión o un patrón isoeléctrico ¿qué drogas tenemos que elegir? las que estamos acostumbrados a manejar midazolam dosis anestésicas propofol pentobital tiopental ketamina y la recomendación en estos casos perdón en este caso es poder manejarnos con drogas que nosotros estamos acostumbrados a manejar en nuestro ámbito de trabajo el estadio 4 que es el super refractario se considera cuando continúa la situación de estar subepiléptico a pesar de haber iniciado tratamiento con drogas anestésicas a dosis completa o cuando reaparecen las primeras 24 horas ¿qué podemos hacer acá? reiniciar o subir la línea de tratamiento con drogas anestésicas o lo que podemos hacer es implementar tratamientos que no tienen demasiado nivel de evidencia y que realmente son algunos casos reportes con respecto a lo farmacológico anestésicos inhalados otras drogas antiepilépticas como el topiramato la cosamida pregabalina levetiracetam bribaracetam sulfato de magnesio piridoxina inmunoterapia o neuroesteroides que estas dos últimas las voy a dejar para lo último dentro de las no farmacológicas insisto casos aislados reportes aislados hipotermia dieta cetogénica cirugía terapia electroconvulsiva drenaje líquido cefalorraquidio etcétera entonces para resumir podemos decir que en el estatus epiléptico temprano la primer línea de tratamiento por la falla GABA de inhibición GABA las benzodiazepinas están a la cabeza lorazepam midazolam diazepam la segunda línea para el estatus epiléptico establecido que son los antiepilépticos recuerden que fenitoína fosfenitoína valproato levetiracetam están muy bien y no hay grandes diferencias entre ellos también está bien la cosamida y fenobarbital para el estatus epiléptico refractario acá pasamos a la línea de los anestésicos midazolam dosis anestésicas o también propofol pentobarbital tiopental y ketamina aunque hay líneas de trabajo como la de la neurocritical care del año 2012 que propofol pentobarbital tiopental o ketamina la utilizan mientras se está goteando el midazolam a dosis anestésicas y en el estatus epiléptico super refractario tenemos la cuarta línea de tratamiento dentro de las cuales que yo les nombre inmunoglobulinas e inmunoterapia están bien fíjense que tenemos menos nivel de evidencia a medida que avanza la situación con respecto a una guía les dijo esta que es la de la actualización en el estado de malo epiléptico que es sencillamente lo que recién les acabo de comentar que claramente divide la primera línea de tratamiento la segunda la tercera y la cuarta en benzodiazepinas antiepilépticos anestésicos y la cuarta línea de tratamiento inmunoterapia o corticoides esta es la bibliografía que utilicé muchísimas gracias por su atención les dejo el mail mío para lo que puedan necesitar y la biografía y el material está a disposición también